A la salida de los alumnos de las instituciones educativas en horas de la tarde, el Serenazgo Municipal tiene serios problemas para controlar su seguridad y puedan abordar su movilidad a sus respectivos hogares. Esto pasó en la primera cuadra de la calle Luis Alberto de las Casas, donde los alumnos demoraban al subir a su hogar. Demoran en subirse a los carros. Dicen que los carros no los quieren llevar, pero es mentira. Ellos no quieren subir a los carros. Ayer hubo un pleito acá entre los de San Sal y los del INEI. Estuvieron peleando a tal mal grado. Tienen que echarle agua para que ellos se pudieran dispersar. En esos momentos, una pelea entre alumnos del INEI 34 movilizó a Serenazgo, causando desesperación en el boulevard López de Zúñiga. Gran cogestión se formó en esos momentos en la citada vía principal, restableciendo el orden minutos después Serenazgo Municipal. Luis Mora, director de Servicios Públicos, lamentó esta situación y prometió coordinaciones con el director de la citada institución educativa. El día de ayer ha habido enfrentamiento entre los mismos colegiales del INEI. Esto es muy lamentable. Semanas atrás, justamente, el encargado del turno de la tarde coordinó con el director del INEI 34, de la cual el director se comprometió a apoyarnos y a la vez también a llamarle la atención a los escolares. Esto es muy lamentable lo que está sucediendo el día de ayer. Yo también he sido testigo aquí en plena Plaza de Armas a la hora que han salido los colegiales del INEI. Hubo un enfrentamiento entre ellos. Entonces, yo estoy yendo más tarde a coordinar con el director para hacer una estrategia y no permitir que suceda nuevamente este problemita. Entonces, el compromiso es de que el director y sus profesores o auxiliares se comprometan a contrarrestar estos desmanes que vienen sucediendo casi a diario en el boulevard de aquí del distrito de Changay. Señaló que la hora de salir a 6 y 45 de la tarde no es la causa para que se produzcan estos desmanes en el boulevard López de Zúñiga. Había una propuesta del Augusto Salazar Bondi de la cual el director y también hubo los despresidentes de APAFA donde ellos manifestaban que querían ver la posibilidad iban a coordinar con los padres de familia para después a la hora de la salida nosotros podíamos conversar con las empresas de transporte y estén al frente del colegio para poder retirarlos inmediatamente a sus centros de hogares. Entonces, esta propuesta vino por parte del director del Bondi que también estamos a la espera de su respuesta porque creemos que es una buena iniciativa. Entonces, pensamos que por ese lado puede ser una de las soluciones conversar, que traer esa respuesta del Bondi y a la vez también voy a llevar esa propuesta al INEI y conversamos con las empresas de transporte lo que es las combis o la Custer y de esta manera, ni bien salen los alumnos los que van a los pueblos jóvenes entonces ellos se estarían embarcando inmediatamente. Creo que esta es una propuesta muy importante y vamos a conversar con los diferentes directores y de esta manera, ojalá que propere. ¿Considera que el horario que se ha dado sobre todo de salida en hora de la tarde es perjudicial? No, ese es un horario que ya lo venimos manejando ya hace varios años entonces es una cuestión nada más de que los directores de los centros educativos los auxiliares colaboren colaboren también con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!